Hermanos, un saludo muy especial iniciando este martes de la semana número 25 del tiempo ordinario. Qué alegría poder llegar a sus corazones, llegar a sus casas, llegar a sus oídos, a través de la lección divina. Gracias por seguirnos, gracias por compartirla. A todos ustedes, gracias por sus mensajes, por sus palabras. Y hoy quiero enviar un saludo muy especial a la parroquia San Miguel Arcángel, que ya se prepara para sus fiestas patronales, al Padre Nelson, para que durante estos días allá en Cali vayan. Padre, un saludo para usted. Gracias por su generosidad, esta comunidad tan especial con la que he podido compartir bonitos momentos y que son fieles seguidores del canal Televid. Gracias, entonces, Pila, a participar de la Eucaristía a las siete de la noche y de las fiestas patronales. Vamos a tomar hoy el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, dos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Un texto que nos invita a caer en la cuenta de algo muy especial. Y por eso es que nosotros insistimos mucho en compartir la lección divina. Y es para que la palabra la podamos escuchar, la podamos cumplir y poder dar cumplimiento a lo que acabamos de leer. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hermanos, qué rico es escuchar, qué rico es tener la capacidad de sentarse, pero ojo, que esa palabra entra al corazón. Aquí adentro, como entró en María, que esa palabra sensibilice. A mí me encanta utilizar la realidad de la vida, dejarnos sensibilizar por la palabra. Porque la palabra, hermanos, tiene que, como dicen, ir hasta los tuétanos, es decir, adentro. Porque allá adentro empieza a generar la transformación hacia afuera. María. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Es la mejor manera de exaltar a María y a los apóstoles. María y ellos fueron capaces de escuchar la palabra. Hágase en mí según tu palabra. Cuando Jesús va llamando a los apóstoles, los llamó y ellos dejándolo todo, lo siguieron. Porque escucharon esa voz, escucharon la palabra, el verbo, Jesús mismo. Hoy la invitación es a eso, a escuchar la palabra, pero también a cumplirla. A cumplirla desde lo sencillo, desde lo humilde, desde la bondad de Dios. Miren, María y toda la comunidad va a ver a Jesús, a escuchar a Jesús. Él tenía algo nuevo que decir y siempre tiene algo nuevo que decir. Si en ese momento estuviera, por ejemplo, Jorge Iván, hablándoles del Alexio, estoy seguro que él también les estaría hablando de una reflexión que sale de su corazón. Una palabra distinta. La palabra sale de una manera distinta porque el Espíritu Santo así nos lo revela. Porque Jesús quiere algo, decirle algo a cada uno. Jesús quiere comunicarle algo a cada uno. Por eso hay que escuchar. Escuchar con atención y para escuchar hay que disponerse. Hay que tener actitud, actitud de escucha. De escuchar y a veces la palabra confronta, sí. A veces la palabra cuestiona mucho. A veces uno se ve interpelado por la palabra. Y uno a veces siente hasta vergüenza. Yo a veces leo el Evangelio y digo, lo que el Señor me está pidiendo y yo estoy haciendo todo lo contrario. Pero no, hermanos. El Señor no nos recrimina. Nos invita, sigamos escuchando. Qué bueno, hermanos, es ir a visitar al otro para ver en el otro el rostro de Jesús. Qué bueno es abrir el corazón. Miren lo que es el texto. Con ese gentío, se imaginan la cantidad de personas queriendo ver a Jesús. Y eso lleno. Pero se conformaban con una palabra que escucharan a lo lejos. Y pensemos que en ese tiempo no existían bafles, ni micrófonos, ni nada de eso. ¿Cuál sería la fuerza de la palabra de Jesús cuando era tanta la gente y el silencio que debían hacer para escucharlo? Es algo que nosotros debemos hacer. Silencio para escuchar la palabra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como les decía en estos días, viene el mes de octubre, el mes de los carmelitas. Y hay algo muy lindo que nos ha enseñado la espiritualidad nuestra. Es el silencio orante. Porque a mayor silencio, es mayor la experiencia de Dios. Soledad y silencio necesitan los amantes. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la mejor forma de escuchar a Dios? Recuerden por allá ese texto de Elías, que el trueno, el temblor, el fuego, ahí no estaba el Señor. Estaba en una suave brisa. Para escuchar la palabra, yo debo acallar tanto ruido. Porque tu Padre que está en lo escondido, en lo secreto. Allí es donde Él te revela todo, es su amor. Allí es donde el Señor te revela toda su misericordia, toda su ternura y toda su bondad. Como María. María era una mujer silenciosa. No una mujer muda o enmodecida, no, silenciosos. Es decir, a veces hay que aprender a escuchar. Así me estén insultando, me estén ofendiendo, me estén mintiendo. Escuche. Disierda. Pero no guarde esas cosas para alimentar odios o rencores, ¿no? Escuche la palabra y póngala en práctica. Cúmplala. Miren Jesús cuántas veces oraba a solas, en Getsemaní, en la multiplicación de los panes, cuando iba a escoger a los apóstoles. Jesús se retiraba en la transfiguración a un lugar, a una montaña alta. Jesús sabía el valor del silencio para escuchar la voz, la palabra del Padre. Cuando usted vaya a sentarse a leer la Biblia, apártese del ruido. Dispóngase a escucharse, a escuchar en su interior la voz de Dios. Esa palabra que trae un efecto profundo en la vida porque la renueva, la cambia, la transforma. Por eso, hermanos, como María y como los apóstoles, escuchemos la palabra con fe y con amor. Hermanos, como se los hemos dicho algunas oportunidades, yo tomo el celular para leer los mensajes. Y estos mensajes que nos escriben, ustedes se los agradecemos en el alma. Quisiéramos leer más, no tenemos el tiempo, pero cuenten con esta oración. Un saludo para Isabel de la Rosa. Gracias, Padre, por compartir la palabra de Dios. Que el Señor nuestro Dios le proteja y bendiga siempre. Tarde, te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Qué lindos abrazos, San Agustín. Gracias a ti, gracias por escucharnos y gracias por dejar que esta palabra toque tu corazón. Un saludo para usted, Padre Luis Enrique, es un ser especial. Sus predicas me iluminan e iluminan muchas vidas. El Espíritu Santo los siga guiando desde ahí. Los saludo desde Inglaterra, un caluroso saludo. Es María Lara. María, gracias, gracias. Y te pido, por favor, que sigas orando por mí. Y qué rico que desde tan lejos este mensaje hoy haya llegado. Gracias, gracias de todo corazón. Y te pido que unidos en oración nos hacemos hermanos. Y Antonia Griselda Molina. Pido oración para mí y para toda mi familia. Gracias y que Dios los bendiga. Antonia Griselda, para tu familia y para ti, muchas, muchas bendiciones. Hermanos, como les dije, empezando, saludo para todos los que van a la parroquia San Miguel Arcángel allá en Cali, que están en la novena preparando todo para esa fiesta. Y para todos los que siguen el canal Televip. Es una alegría porque no va por muchos lugares. Padre, usted es el padre de la Lecho, padre Luis Enrique. Y estoy seguro que así pasa con mis hermanos. Nos llena de emoción saber que esa palabra, ustedes la comparten. Esa palabra lo hacemos con sencillez y con amor los carmelitas. Queremos decirles a todos ustedes, oren por nosotros. Y bendíganos de la misma manera que los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, un excelente martes. Y nos vemos mañana miércoles, mitad de semana. Dios los bendiga. Amén.